Gracias. Análisis de robustez que hemos hecho para distintas tecnologías para tratamiento de olores, que fue realizado en colaboración con Bart Kragman de CHS en el Gil y la Universidad de Teudol. Bueno, la introducción es un poco lo que hemos venido hablando a lo largo del día de ayer. Las emisiones o de lice, las procedentes de estaciones depuraderas de aguas residuales, que es en lo que nos vamos a centrar en este estudio, han generado en las últimas décadas, pues un aumento del número de quejas públicas, lo que ha provocado un deterioro de la imagen de la empresa, junto con una legislación cada vez más estricta en cuestiones de emisiones atmosféricas. Todo esto, bueno, hasta ahora hemos visto también muchos métodos de minimización de impacto, pero cuando esto no es posible llega un momento en el que es necesario desarrollar e implantar sistemas de tratamiento de estas emisiones odoríferas. Como ya sabéis también, pues existen dos tipos de sistemas, dependiendo del fundamento de los mismos, físico-químicos o biológicos. También basado un poco en la presentación de mi compañero José Manuel de ayer, pues los sistemas físico-químicos han sido tradicionalmente más utilizados y presentan eficacias de eliminación muy elevadas, además de la sencilla de operación y mantenimiento precisamente por la gran experiencia que se tiene en estas tecnologías. Sin embargo, si nos fijamos en el análisis económico, estos serían costes de operación por cada mil metros cúbicos de aire tratados, vemos que los scrubbers químicos, los lavadores químicos y los sistemas de carbón activo tienen costes de operación más elevados en comparación con las biotecnologías, debido, entre otras cosas, pues al alto consumo de reactivos químicos o altos requerimientos energéticos. Y además de ello, los impactos ambientales de estas tecnologías son mayores. Además de las tecnologías físico-químicas, pues la alternativa serían tecnologías biológicas, que como ya lo sabemos, pues consisten o se basan en la oxidación de los compuestos odoríferos por microorganismos a sustancias inocuas. Operan a temperatura y presión ambiental, por lo que tienen un rendimiento más sostenible y menores impactos ambientales. Además, en los últimos años se han conseguido eficacias de tratamiento que han llegado a ser similares a las de los sistemas físico-químicos y los costes de operación, como vemos aquí, por ejemplo, un biofiltro o un biofiltro percolador, son menores en comparación con las físico-químicas. Sin embargo, todavía existe una duda respecto a estas tecnologías biológicas y es acerca de la robustez de las mismas. Es decir, son capaces de sobreponerse a fluctuaciones y fallas en el proceso, al igual que lo hacen las tecnologías físico-químicas. Pues en realidad esto todavía ha sido poco estudiado, hay una escasez de estudios de robustez, sobre todo en cuanto a la capacidad de estas tecnologías biológicas. Entonces lo que se intentó hacer un poco en este estudio es analizar la robustez de varias tecnologías. Entonces una de las razones de que falten estudios de robustez es la dificultad de un análisis cuantitativo. No existe un método analítico que nos permita cuantificar o que sea válido universalmente para cuantificar la robustez. El que se propone aquí, bueno, es lo que hace, a ver si soy capaz de explicarlo para que todo el mundo lo entienda, es cuantificar la robustez a partir del riesgo de que ocurra un efecto negativo. ¿Cuándo tiene lugar un cambio o fallo en el sistema? ¿Cómo se evalúa este riesgo? Lo que hacemos es sumar todos los efectos en la capacidad de eliminación de la tecnología y multiplicarlos por la probabilidad de que tenga lugar el fallo. Donde el efecto de la perturbación, que representamos como la E, es la pérdida de la capacidad de eliminación, es decir, cuando tiene lugar un fallo, ¿cuánto deja de degradar mi sistema? Y se expresa en kilogramos día. Entonces, si estamos tratando H2S, pues ¿cuántos kilogramos al día y durante cuánto tiempo estamos perdiendo, está dejando de eliminar? Y la probabilidad de sucesos, la probabilidad de ocurrencia de la perturbación, cuántos sucesos al año. Entonces, bueno, este estudio fue utilizado por Crackman en el año 2003 y es en el que hemos basado todo el estudio. Nos permite dar números de robustez, hacer un análisis cuantitativo. Bueno, antes de empezar con el análisis cuantitativo, pues lo que hicimos fue realizar un estudio comparativo. Este fue más semi-cuantitativo y fue a escala industrial. Entonces, se evaluaron dos tecnologías físico-químicas, que fueron un lavador químico y un sistema de absorción en carbono activo, dos biológicas, un biofiltro percolador y un biofiltro convencional y una tecnología híbrida, que estaba formada, es la combinación de un biofiltro percolador y una etapa posterior de absorción en carbono activo. Entonces, lo que se hizo aquí fue asociar a valores del 1 al 5 las probabilidades de ocurrencia y el efecto. De manera que un 1 en la probabilidad de ocurrencia es muy improbable o imposible y un 5 es un suceso frecuente. En cuanto al efecto, un 1 sería un efecto menor y un 5 es un efecto catastrófico. Entonces, la asignación de estos valores a los distintos procesos, pues, se basaron en encuestas a operadores y experiencia de BioWay y de CH2M. Entonces, bueno, están todos orientados a operación a escala industrial. Bueno, si vemos aquí en la tabla lo que hemos presentado, aquí estarían los fallos en los sistemas. Tendríamos un fallo en el sistema de agua, interrupciones del suministro eléctrico, fallos en los suministros químicos, paradas de alimentación, fluctuaciones en la concentración de entrada y fluctuaciones en la temperatura. Ahora arriba tenemos las 5 tecnologías evaluadas. La P sería la probabilidad de ocurrencia y E sería el efecto. Entonces, no sé si se ve bien la tabla. Entonces, por ejemplo, vemos un fallo en el sistema del agua en un biofiltro tiene una probabilidad de 4, o sea, es probable, mientras que en el lavador químico tiene una probabilidad menor y en un sistema de absorción es un efecto improbable e imposible ya que no utilizaría agua. Y lo mismo ocurre pues con los efectos tan evaluados del 1 al 5. Y bueno, en la parte de abajo pues tendríamos la robustez expresada como el riesgo. Lo primero que observamos así del análisis es que las tecnologías biológicas tienen una robustez similar, por ejemplo, a la de un lavador químico. Vemos que sobre todo el biofiltropercolador pues tiene, es bastante semejante a la del lavador químico. Por el contrario, pues los sistemas de absorción y esta tecnología híbrida de la que hablábamos son los sistemas más robustos. Sin embargo, también serían los sistemas con mayores costes de operación. Si nos centramos dentro de las tecnologías, en las biotecnologías, perdón, el biofiltropercolador sería el sistema que presenta una mayor capacidad para sobreponerse a los fallos en el sistema y también, ya centrándonos también dentro de las biotecnologías, vemos que los fallos en el sistema de agua y las fluctuaciones en las concentraciones de entrada son los fallos que más efecto tienen en la capacidad de eliminación de los sistemas. La razón es diferente. En el caso del sistema de agua, vemos que el efecto que provoca en la microbiología del proceso una escasez de agua es bastante elevado, es crítico y por el contrario, el efecto de fluctuaciones en la entrada, en la microbiología del proceso es menor, sería de tres, pero son fallos o son fluctuaciones mucho más probables, son más frecuentes. Entonces, las fluctuaciones las podemos encontrar prácticamente a diario en operación a escala industrial. Por lo tanto, realmente son los dos los fallos que tienen los mayores efectos, pero por razones distintas, una por el efecto y la otra sería por la alta probabilidad de ocurrencia. Una vez que vimos que realmente las biotecnologías son equiparables en cuanto a robustez a los sistemas físico-químicos, realicemos análisis experimentales, todavía ya a escala laboratorio. Entonces, en el primer estudio lo que se hizo fue comparar un biofiltro que estaba empacado con compost y perlita y operado a 50 segundos de tiempo de residencia y un sistema de lodos activos que ya vimos ayer en la presentación de Christian Kens, en que consistía, también a un tiempo de residencia de 50 segundos. La alimentación fue de H2S, butanatoleno y alfapineno y siempre vamos a trabajar a concentraciones de miligramos metro cúbicos, o sea, concentraciones que normalmente encontramos en las emisiones de estaciones depuraderas de aguas resuelas, emisiones odoríferas, o sea, no son emisiones de COV, de industrias químicas, sino que son de emisiones odoríferas de plantas residuales, de aguas residuales. Y se sometieron a cambios en la temperatura, incrementos en la concentración de entrada, paradas en el proceso y en el caso del biofiltro se realizó una parada del riego y en el sistema de lodos activos se realizaron cambios en el pH. Y por otro lado se compararon un biofiltropercolador y un biofiltropercolador de dos fases, que es un sistema no convencional. Ambos se empacaron con anillos plásticos, se operaron a 6 segundos de tiempo de residencia y en el bifásico lo que se hizo fue sustituir un 30% de líquido de recirculación por una fase no acuesta, por aceite de silicona. Y en este caso se analizaron 4 compuestos orgánicos volátiles también a estas concentraciones traza y se sometieron a incrementos de concentración de entrada, paradas de alimentación y fallos en el sistema de recirculación. Vemos los resultados para la comparación entre el biofiltro y el sistema de aireación en lodos activos. En primer lugar nos fijamos en que cambios en la temperatura de más o menos 10 grados centígrados no afectan al proceso, tienen riesgos como podéis comprobar muy reducidos a pesar de que la probabilidad de ocurrencia es muy elevada una vez al día. Incluso a 8 grados centígrados se mantuvieron eficacias de eliminación muy elevadas. Los incrementos en la concentración de entrada fueron las fluctuaciones con un mayor efecto sobre todo en el caso del biofiltro. Entonces vemos que las pérdidas de eliminación, por ejemplo para el caso de la butanona son bastante elevadas. Por el contrario el sistema de lodos activos presenta una mayor robustez. Esto se intentó explicar y lo que se hizo fue medir la capacidad de transferencia, la velocidad de transferencia de materia en este sistema y se observaron coeficientes de transferencia muy elevados del orden de los medidos en el caso de biofiltros percoladores. Y además también una otra teoría es que por ejemplo el caso de la butanona que es un compuesto muy soluble o el ácido sulfídrico estos compuestos se acumularon durante los picos de concentración se iban acumulando en el medio de cultivo para después ser degradados posteriormente por la microbiología y por eso el impacto que tienen estas fluctuaciones de la entrada es mucho menor en el caso del sistema de lodos activos. Las paradas de alimentación del proceso vemos que prácticamente no afectaron al biofiltro y afectaron muy poco al sistema de lodos activos. Nada más reanudarse el proceso la recuperación fue prácticamente inmediata. Variaciones en el pH del sistema de lodos activos que pueden ocurrir por cualquier tipo de descarga diferente, bueno ácida por ejemplo en el caso de los sistemas de lodos activos provocaron daños permanentes en la microbiología pero sin embargo vemos que los riesgos asociados a este tipo de fallos no son muy elevados. Y en el caso del biofiltro interrupciones en el riego pues sí que disminuyen la actividad biológica como es sabido por todos, una falta de agua siempre tiene mayores efectos sobre todo en los compuestos más solubles como es la butanona. Sin embargo hay que decir que en el biofiltro estuvo cuatro días sin riego manteniendo buenas capacidades de eliminación y fue a partir del cuarto día cuando empezó a deteriorarse. En cualquier caso el riesgo global para ambas biotecnologías fue bastante reducido un 6,5% en el caso del biofiltro y un 0,3% en el caso del sistema de los activos al hacer pues los cálculos para todos estos fallos en el sistema. Por lo tanto podemos decir que sí que son tecnologías bastante robustas. Bueno no voy a detenerme aquí a explicar por qué por falta de tiempo pero para que veáis un poco pues el comportamiento de los sistemas en este caso tendríamos las paradas en el proceso vemos que en el momento de reanudarlo las eficacias bueno aquí tendríamos las concentraciones de entrada y aquí tendríamos las concentraciones de salida para el biofiltro y el sistema de los activos. Entonces vemos que inmediatamente nada más reanudar el proceso los dos sistemas son capaces de recuperar las condiciones iniciales rápidamente y lo mismo nos ocurre para los picos de concentración. Todo se realizó en duplicado, estos fueron los saltos de concentración de 3x y los de 6x. Vemos que únicamente en el caso del biofiltro vemos pequeños picos de aumentos de concentración de la salida pero que son recuperados en pocas horas. Y la comparación entre el biofiltro percolador convencional y el de dos fases líquidas bueno los aumentos en la concentración de entrada nuevamente son los que más influyen, los que más efecto tienen en la capacidad de eliminación como ya hemos dicho antes o también por esa alta frecuencia y vemos que el sistema de dos fases fue capaz de sobreponerse más rápidamente tuvo unas pérdidas mucho menores en este caso por la existencia de esta fase no acuosa es de esta aceite de silicona que actúa como buffer para estos incrementos de concentración. Entonces acumula, además los microorganismos no se ven expuestos a altas concentraciones y todo ello pues al final se traduce en menores riesgos menores pérdidas de capacidad de eliminación. Las paradas en la recirculación del líquido afectaron más en este caso al sistema bifásico hay que decir que en este sistema luego al final del ensayo se midió cuánto de aceite de silicona estaba recirculando y cuánto estaba embebido en el empaque y aproximadamente el 50% se había quedado retenido dentro del empaque mientras que el otro 50% estaba recirculando de manera continua. Entonces al tener lugar una parada en la recirculación del líquido pues en este caso se disminuye notablemente la capacidad de transferencia en estos sistemas. Y finalmente paradas en la alimentación prácticamente no tuvieron efectos importantes quitando en el caso del hexano en el biofintro percolador. Como podemos ver pues el hexano siempre es el compuesto que tiene mayores pérdidas de eliminación precisamente por ser uno de los compuestos más difíciles de transferir a la fase acuesta más difíciles de degradar también. Y de nuevo vemos que el riesgo global para estas biotecnologías es muy reducido tanto en el biofintro percolador que fueron de 2,3% como en el biofintro de dos fases. De nuevo aquí pues vemos cómo se comportaron ambos sistemas en el caso de paradas de un día en el proceso parada total, parada de recirculación, de alimentación y nuevamente pues vemos que para el butano, nato, leno y alfapina en el comportamiento es muy adecuado en pocas horas mientras que en el caso del hexano en el caso del hexano el sistema tarda más en recuperar las concentraciones iniciales de salida. Y lo mismo para los altos de concentración observamos esos picos mucho mayores en el caso del biofintro percolador convencional mientras que en el biofintro de dos fases pues como ya hemos dicho la resistencia de ese aceite de silicona hace un poco de buffer pero en cuanto se instauraron se restauraron las concentraciones típicas o iniciales ambos sistemas se recuperaron de manera inmediata. Y en este caso serían de nuevo pues los periodos sin recirculación del líquido que vemos que es uno de los fallos que tienen más efecto en el caso de biofintros percoladores. Ya como para concluir pues vemos se comprobó tanto en el análisis semi-cuantitativo como luego en estos ensayos posteriores la estabilidad dinámica y la capacidad de recuperación en periodos breves de tiempo de los sistemas biológicos. La perturbación con mayor impacto de nuevo repito son las fluctuaciones de la concentración de entrada por esa elevada frecuencia con la que tienen lugar. La resiliencia de estos sistemas biológicos ante paradas de alimentación o de paradas en el proceso fue muy elevada son capaces de recuperarse rápidamente ante cualquier tipo de parada y sin embargo pues para los biofintros percoladores la desestabilización fue alta cuando hubo paradas en la recirculación o paradas en el riego. Dentro de todas las biotecnologías se ha visto que los biofintros percoladores están a la cabeza en cuanto a robustez. El sistema híbrido presentó los mayores resultados en cuanto a robustez pero también a costa de unos costes de operación más elevados. Y finalmente pues para qué nos pueden servir estos estudios de robustez aunque sean todavía muy iniciales facilitan pues estimar qué necesidades de control tenemos en la planta qué necesidades de monitorización cuáles son los parámetros más críticos para la correcta operación del sistema aprovisionamiento de equipos necesidades de backup planificación de mantenimiento preventivo etc. Y agradecerle su atención y si tienen cualquier pregunta. Gracias Roque. ¿Preguntas? Gracias por la presentación muy interesante. Tengo una sugerencia en los riesgos de sistemas de carbón activo. Hay dos muy importantes. Cuando preguntamos a un operador cuándo se ha cambiado el medio normalmente dicen no me acuerdo o no sé. y el otro es hay criterios para cambiar el medio también dicen no cuando hay quejas lo cambiamos. No es un riesgo en su sentido pero es también un factor de robustez y es muy importante de reconocerlo. De acuerdo. ¿Más preguntas? Por tanto veo que los procesos de oxidación térmica regenerativa por ejemplo no ayer y hoy no han considerado. No es que este estudio fue realizado a continuación del que vimos con mi compañero dentro de las tecnologías quedan más sostenibles desde el punto de vista medioambiental después lo que se hizo fue hacer la robustez de las mismas sobre todo para hacer esa comparación entre biotecnologías y tecnologías físicoquímicas entonces realmente la incineración hay que decir que obviamente un proceso de incineración térmica o de oxidación térmica tendría una robustez muy elevada pero los sistemas físicoquímicos en este aspecto son sistemas robustos. pero por ejemplo la forma como se hace para sistemas biológicos muchas veces se capta el aire de toda la planta para tener una concentración de entrada que al final la concentración de salida va a ser dentro de los límites que queremos. Si es un equipo de oxidación térmica la abordaje puede ser completamente diferente puede ser hacer las captaciones locales en los sitios minimizar la cantidad de aire del tamaño del equipo por tanto pero se refiere a la hora de hacer el análisis de robustez para un equipo de oxidación térmica lo digo por tanto es también un factor a considerar cuando se hace la comparación de las diferentes tecnologías no se puede comparar tengo 200.000 metros cúbicos de área para tratar tengo este problema para solucionarlo y puedo solucionar con equipo para 5.000 oxidación térmica por ejemplo y otro de 50.000 o 200.000 lo que sea para si es un sistema biológico si bueno el objetivo aquí realmente no es obviamente la selección de la alternativa tiene depende de qué es del objetivo a tratar pero una vez que puedes elegir entre tecnologías psicoquímicas o biológicas también saber que las biológicas ante variaciones en el proceso van a responder sí pero estamos hablando de variaciones pequeñas de concentraciones bajas ok para este tipo de procesos claro sí sería orientado más al tratamiento de sí sí de compotos o de oríferos a bajas concentraciones ok gracias más preguntas muy bien muchas gracias Raquel gracias gracias